y de la televisión argentina de la década del 50 y 60. No te metas conmigo ahora porque no está tu yerno acá para defender. No, 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 yo me defiendo solo. De la gripe. A los 74 años, y tras una agonía de tres meses, falleció Enzo Viena. El actor nunca logró recuperarse de un derrame cerebral, sufrido el 31 de agosto último, como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en la ruta 202. Felipe Enzo Viena, nacido en Rosario el 16 de febrero de 1933, participó en más de 50 proyectos televisivos, entre ellos Maridos a Domicilio, serie emitida por Canal 9 en 2002. ¿No viste el diario? Uy, no será esto, viejo. No te hagas problema, mejor. Será un destino el viejo. ¿Sabés qué pasa? Si leía la página de Economía o te agarraba la búlcera. Su postura, su simpatía y su talento para encarnar personajes humorísticos o dramáticos le brindaron un enorme éxito, que acompañado por varios premios, hicieron de él un actor siempre presente en el aplauso y en el cariño del público. Acompañarán el enriqueño... Gracias. 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 Gracias.